Hola, hola, te saluda Lourdes de Creaciones Lubella. En esta ocasión vamos a aprender a hacer esta bonita banda turbante. Es en la técnica de crochet o ganchillo, vean, está preciosa. El punto es muy fácil de hacer y la puedes hacer en una hora y te queda muy, muy bien. Aquí es para todas las medidas y el ancho que tú deseas, ¿ok? Te voy a dar la lista de materiales. Bien, vamos a usar este estambre que es muy, muy delgadito. Este, un gancho del número 4, tijeras y aguja estambrera. Ahorita te voy a decir cuánto mide esta lana. Vamos a ir aquí al número 5 y la pongo sin tensar y me está dando un número 1. Ok, entonces yo la voy a usar doble y ya se hace este, el número 2, ¿ok? Aquí, aquí está, con doble hebra. Ahora con nuestro gancho vamos a hacer nuestro nudo de inicio, así. Y encajamos y vamos a hacer las cadenitas que necesitemos. Tú las puedes medir alrededor de la cabeza de quien le vayas a hacer este, el proyecto, ya sea niña, adolescente, bebé. Yo la voy a hacer esta para, para dama, para adulto, ¿sí? Entonces nos vamos a ir tejiendo las cadenitas que necesitamos y ahorita te veo. Bien, aquí yo tejí 74 cadenitas que vienen siendo lo de alrededor de mi cabeza, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es subir con uno y aquí en el segundo pasamos este y en este encajamos para sacar con puntos bajos, ¿ok? De esta manera. Vamos a ir aquí sacando puntos bajos. Toda esta vuelta nos vamos a ir así hasta el final. Listo. Terminé de tejer mis puntos bajos. Y ahora lo que vamos a hacer es subir con dos cadenas. Volteamos. Tomamos lazada porque esta vuelta va a ser de medios puntos. Estos dos pertenecen a este de aquí, ¿ok? Entonces vamos a pasar este y en el siguiente encajamos con medio punto. Bien. Nuevamente tomamos así y nos regresamos a este de acá, al que dejamos pasar. Y hacemos medio punto, pero por dos veces ahí y lo terminamos así. ¿Sí? Nuevamente pasamos este y en el siguiente hacemos medio punto, luego nos regresamos al de aquí y hacemos dos medios puntos cerrándolos hasta el final. Este punto yo lo tengo en mi canal, así bien detalladito, por si tú quieres ir a verlo, te voy a dejar el link en la caja de descripciones. ¿Sí? Miren, miren, miren cómo nos va quedando, ¿ok? Uno, dos, cerramos y nos regresamos al de atrás y hacemos eso. Vamos a hacer unos cuantos más para que no quede lugar a dudas. Y así nos vamos a ir por toda la vuelta. Y ahorita ya ahorita te veo. Bien, aquí estamos llegando a nuestro último motivo de la vuelta y hacemos lo mismo. ¿Ok? Y acá nos debe de quedar un punto. Este lo vamos a hacer con medio punto. Recuerden que en un principio empezamos con dos cadenitas aquí. Entonces aquí termina con medio punto. Y vean qué bonita nos va quedando esta puntada. Volteamos nuestra labor y por el revés, que vamos a tomar este del revés, vamos a subir con una y vamos a hacer puntos bajos. Así va a consistir nuestra, toda nuestra, nuestra labor con puntos bajos. Aquí encajamos, punto bajo. Aquí te lo va a ir diciendo, mira. Ahora, punto bajo. Toda esta vuelta. Pudiera ser este reversible porque se ve bonito por ambos lados. Pero no queda igual. ¿Ok? Pero lo puedes usar como tú, como tú gustes. Aquí al final de esta vuelta, yo te veo. Bien, aquí estoy terminando la vuelta de puntos bajos. Y aquí donde subimos con dos cadenitas, encajamos ahí en la segunda para cerrar con punto bajo. ¿Ok? Volteamos nuestra labor. Vean qué bonito va quedando. Y ahorita vamos a repetir esta. ¿Ok? Entonces subimos con dos puntos. Que estos dos puntos cuentan de esta orilla. ¿Ok? Entonces nos pasamos este y en el siguiente hacemos punto medio. Tomamos lazada, nos regresamos. Y hacemos dos. Ya se me andaba yendo con uno. Hacemos dos. ¿Ok? Nuevamente, uno, dos. Y nos regresamos. Como vean, como ven, este punto está súper facilito y queda muy, muy bonito. Nos vamos a ir así trabajando con esta vuelta. Una de puntos bajos y en la otra de estos, de estas conchitas o bodoquitos o no sé cómo se llame este punto. Y así va a ser toda nuestra labor por el ancho que tú quieras de la banda. ¿Ok? Cuando ya tengamos el ancho que necesitemos o que nos guste, yo aquí te veo. Listo. Aquí estoy terminando el último punto. ¿Ok? Y dejo una hebrita para coser. Te voy a decir cuántas vueltas hice. ¿Ok? Este es el revés, como pueden ver, y este es el derecho. Queda muy bonito por ambos lados. Yo hice cinco vueltas de motivos y seis de punto bajo. ¿Sí? Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once vueltas en total. Y me midió de lo largo. Aquí se los voy a mostrar. Vean. Aquí está. Hasta aquí me midió cincuenta y dos centímetros. Y de lo ancho me midió diez centímetros. Tú puedes ya hacer este a tu gusto. Lo que, el ancho y el largo que necesites. Y vean qué bonito queda. Lo que prosigue es coserlo por aquí al frente. ¿Sí? De esta manera. Por el lado que tú quieras de revés y de derecho. Porque ya besamos, se ven bonitos. Yo voy a dejar este por el derecho. Así es que lo vamos a pegar por el revés. ¿Ok? De esta manera. Aquí. Y introducimos este aquí. Y lo jalamos hacia acá. ¿Ok? Y se me perdió la aguja. Listo. Entonces. Vamos a perder también estas hebritas. Y aquí nos concentramos en tomar bien las cuatro partes. ¿Ok? Aquí hasta acá. Y nuevamente encajamos. Tomando las cuatro partecitas. Y tirando estas para que se pierdan. Pasamos nuevamente. ¿Ok? Amén. Y luego volteamos por el derecho y así es como nos queda nuestro nuestra diadema turbante y vean queda muy muy bonita con esta puntada que es facilita pero se ve bonita. Ahorita yo voy a perder todas las hebras y te lo muestro terminado y listo vean qué bonita diadema banda vincha como la conozcan para el cabello nos queda aquí lo puedes hacer en un par de horas una hora y queda preciosa. Espero que este tutorial te haya gustado que te suscribas que le des like que me dejes tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.